Ñan de Yarañee presenta Aprendiendo con Jesús Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa Conduce el padre Víctor Luis Cabañas Aprendiendo con Jesús Bienvenidos Hola, hola, hola queridos niños Estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús Muy bien, estamos hoy aquí con esta niña que siempre nos suele acompañar Y les representa a ustedes, queridos niños Porque queremos hacer nuestra catequesis en este tiempo Que no siempre podemos ir a nuestra iglesia Ahora nosotros los niños Pero tenemos que formarnos siempre, queridos niños Y vamos a prepararnos Porque si nos preparamos bien, si hacemos bien nuestra catequesis A través de la televisión, a través de los medios, de las redes, queridos niños Después vamos a estar bien preparados para ser buenos cristianos Buenos niños, sobre todo Y para dentro de poco hacer ya también nuestra primera confesión Y nuestra primera comunión, queridos niños Bueno, vamos a presentarle a nuestra amiguita que hoy viene a visitarnos ¿Cómo te llamas, niña? Hola, yo me llamo Emma, tengo 10 años Y estudio en la Escuela Perpetuo Socorro Bueno, Emma entonces viene con nosotros Y va a estar compartiendo en este programa en el día de hoy ¿Y cuál es nuestro programa, queridos niños? Nosotros hoy queremos hablar sobre la confesión Emma, ¿sobre qué vamos a hablar? Sobre la confesión ¿Te parece, Emma, que es importante hablar sobre la confesión? Sí Claro, es muy importante hablar sobre la confesión Vamos a ver un poco cómo tenemos que ir preparándonos, queridos niños Y eso es lo que vamos a reflexionar primero con Emma Y también después vamos a ir leyendo muchas preguntitas Que los chicos nos hacen siempre Que ellas están entusiasmándose Porque quieren hacer su primera comunión Pero hay que prepararse, queridos niños Bueno, vamos entonces enseguida después de esta presentación A escuchar la palabra de Dios Lo que se refiere a la confesión Cómo nosotros tenemos que acercarnos a Dios Porque también recibe otros nombres esta palabra confesión Confesar los pecados Arrepentimiento Reconciliación En fin, tiene muchos otros pecados Volver a Dios Significa entonces, queridos niños Que cuando estamos confesando Estamos diciendo Qué hicimos nosotros O cómo lo hicimos O por qué lo hicimos Cuál es la causa Por qué nosotros llegamos a eso, ¿verdad? A ofender a Dios O a ofender a papá, a mamá O a ofender también a los compañeritos Bueno, queridos niños Vamos a escuchar entonces Qué nos dice la palabra de Dios como siempre Y nuestra amiguita Nos lee siempre Y nos trae la palabra de Dios Vamos a escucharle Que estemos atentos todos Aquello que nos dice Jesús Lectura del Santo Evangelio según San Juan Al amanecer estaba ya nuevamente en el templo Toda la gente acudía a él Y él se sentaba para enseñarles Los maestros de la ley y los fariseos Le trajeron una mujer Que había sido sorprendida en adulterio La colocaron en medio y le dijeron Maestro, esta mujer es una adultera Y ha sido sorprendida en el acto En un caso como este La ley de Moisés ordena matar a pedradas a la mujer Tú, ¿qué dices? Le hacían esta pregunta para ponerlo en dificultades Y tener algo en que acusarlo Pero Jesús se inclinó y se puso a escribir En el suelo con el dedo Como ellos insistían en preguntarle Se enderezó y les dijo Aquel de ustedes que no tenga pecado Que le arroje la primera piedra Se inclinó de nuevo Y siguió escribiendo en el suelo Al oír estas palabras Se fueron retirando uno tras otro Comenzando por los más viejos Hasta que se quedó Jesús solo con la mujer Que seguía de pie ante él Entonces se enderezó y le dijo Mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? Ella le contestó Ninguno, señor Y Jesús le dijo Tampoco yo te condeno Vete y en adelante no vuelvas a pecar Palabra de Dios Te alabamos, señor Te alabamos, señor Te alabamos, señor Bueno, entonces Esto quiere decir Queridos niños Que nosotros le decimos a Jesús A su palabra Le decimos amén Amén, amén, amén Amén, ¿qué quería decir en hebreo? Quiere decir Yo creo Yo me adhiero Yo verdaderamente Quiero hacer lo que dices tú, Jesús Emma ¿Qué quiere decir entonces La palabra amén? Yo creo verdaderamente En lo que dice Jesús Muy bien Yo creo verdaderamente En aquello que dice Jesús Eso significa amén Vamos a decir de nuevo todos juntos Amén ¿Otra vez? Amén Entonces cuando se dice Palabra de Dios Nosotros decimos Te alabamos, señor Y con eso estamos diciendo Amén Yo creo verdaderamente Lo que dice Jesús Entonces, Emma ¿Cómo se dice? Amén ¿Qué quiere decir? Yo creo en lo que verdaderamente Dice Jesús Muy bien Entonces, todos queridos niños Eso tenemos que tenerlo bien claro Y ahora Vamos a escuchar nuestro tema Sobre qué se refiere la confesión Vamos a escucharle aquí a Emma Que nos va a dar el caracú Como decimos nosotros, queridos niños Es decir, la idea central De nuestro tema de hoy La confesión La constricción o arrepentimiento Es un dolor del alma Y un rechazo a nuestros pecados Que incluye la resolución De no volver a pecar Es un don de Dios Por eso Si te parece que aún estás apegado al pecado Que por ejemplo No te ves con fuerzas de abandonar un vicio Perdonar a una persona O enmendar un daño causado Pídele a él Que obra en tu corazón Para que rechaces el mal A veces El arrepentimiento Llega con un sentimiento intenso De dolor o vergüenza Que nos ayuda a enmendarnos Sin embargo No es indispensable sentir Ese tipo de dolor Lo importante es comprender Que hemos obrado mal Tener deseos de mejorar Como cristianos Y hacer el propósito De no volver a cometer esas faltas Muy bien Esto entonces Es queridos niños Lo que significa La confesión Es el centro y el caracú Cuando nos acercamos Al sacerdote Sobre todo antes Nos acercamos a Dios Hacemos un proceso Y como terminaba Y decía recién Es hacer el propósito Queridos niños De no volver a pecar De no volver a cometer Esas faltas Termino queridos niños Ahora esta primera partecita Y les recuerdo Una frase que decía Otro niño como ustedes Santo Domingo Sabio Él decía justamente Morir antes que pecar ¿Qué decía Emma Santo Domingo Sabio? Morir antes que pecar Morir antes que pecar Queridos niños Es muy importante Esta frasecita Porque quiere decir Que nosotros Vamos a procurar Vamos a hacer de todo Para ser buenos niños Para ser buenos hijos Para ser buenos cristianos Y volvemos enseguida Con nuestro programa Aprendiendo con Jesús Estudiantes Hoy demostremos Que con esfuerzo Todo se puede donar Papá Francisco Es nuestra escuela Temblor sagrado De alegría Y de la paz Ayudanos a sostener Este espacio De evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los giros Tigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Gracias por tu aporte En el año de la palabra Ñande Yara Ñe Ofrece los cursos bíblicos De forma virtual Todos invitados A unirse Conocer Y profundizar La Biblia Materiales A través del WhatsApp Correo electrónico Se accederán A los cursos En la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará Al participante Unos minutos Antes de empezar La clase Más informes Al 0981 500 5036 Tu palabra Señor Es una lámpara A mis pies Es una luz En mi sendero ¿Qué es la confesión? Cuando perdemos La luz De la gracia A través del pecado Solo tenemos Una cosa Que nos puede ayudar La confesión En la confesión Nos reconciliamos Con Dios A través del Ministerio De la iglesia Pero ¿Por qué No podemos Conectar Las cosas Directamente Entre Dios Y nosotros? ¿Por qué La reconciliación Es mediada Por la iglesia? Bueno Jesús le dijo A sus apóstoles Aquellos pecados Que perdonéis Serán perdonados Y los que no Perdonéis Serán retenidos Reconciliación Entonces Es un mandato Un deber Mandado A la iglesia Por Cristo Y la iglesia Ejerce este mandato Hasta nuestros días A través de los obispos Como sucesores De los apóstoles Y sus compañeros De trabajo Los sacerdotes Con el claro Mandato de Jesús El asunto Puede considerarse Establecido Pero como En todo lo que Dios hace Hay sabiduría Que hay que descubrir En el camino Del sacramento De la reconciliación Que ha sido establecido Dios permite Y desea Que la humanidad Participe De la obra De su salvación Por medio De la administración De los sacramentos De esta forma El obispo O sacerdote Están actuando Como un instrumento Actúan No por su propio poder Sino que Cristo Actúa A través de ellos En segundo lugar Los sacramentos Hacen lo que es Espiritual Visible Audible O tangible A los sentidos Por los sacramentos Podemos percibir Por signos sagrados Lo que está Invisiblemente Realizándose En nuestra alma Dios diseñó Los sacramentos Y estos signos Sagrados Exactamente Porque ellos Equivalen A nuestra naturaleza Humana Una naturaleza Que Él mismo Creó La confesión No es diferente A otros sacramentos En esta área Podemos escuchar Que nuestros pecados Han sido perdonados En tercer lugar La existencia Del cristiano No es una existencia Solitaria Sino que Él existe Como un miembro Del cuerpo místico De Cristo Y si un miembro Está enfermo El cuerpo entero Sufre debido a ello Si por ejemplo La iglesia Es enviada A proclamar El amor de Dios A la humanidad Y algunos de los miembros Están en contra de eso Este comportamiento Debilita A toda la iglesia Nuestros pecados Dañan la misión Y la credibilidad De la iglesia Y es por eso Que es bastante apropiado Que el sacramento De la reconciliación Sea dado De tal manera Que también demuestre La reconciliación De los creyentes Así que la confesión Es un mandato De la iglesia Y tiene mucho sentido Sin embargo No solo tiene sentido Sino que también Es un sacramento Que podemos recibir Con frecuencia Y es así Una de las principales Ayudas En nuestro viaje Hacia Dios Para que veas Aquí se alcanzan Tres cosas Primero La confesión limpia Justo como un baño regular Es bueno para el cuerpo Así es para el alma La confesión limpia Del pecado A todos aquellos Que están arrepentidos De sus pecados Y que tienen Un corazón contrito Segundo La confesión sana El pecado causa Muchas heridas Y estas son sanadas En confesión Tercero La confesión Nos fortalece Justo como la buena medicina Que no solo nos cura Pero que también Nos restaura Las defensas Así es con la confesión Que sana Y fortalece Penitencia O confesión Es entonces Un gran medio Para santificar Nuestras vidas En el año de la palabra Ñan de Yarañe Ofrece los cursos Bíblicos De forma virtual Todos invitados A unirse Conocer Y profundizar La Biblia Materiales A través del WhatsApp Correo electrónico Se accederán A los cursos En la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará Al participante Unos minutos Antes de empezar La clase Más informes Al 0981 500 5036 Tu palabra Señor Es una lámpara A mis pies Es una luz En mi sendero Estudiantes Estudiantes Hoy demostremos Usualmente Podés abonar A esta cuenta Bancaria Y también A los giros Tigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte Niños Para profundizar Para profundizar Nos perdón O cuando Que vos Que vos Hiciste el esfuerzo Pedís perdón Cuando le lastimas A tu hermanito Entonces le pedís Perdón a quien A tu mamá Y a quien También Y a tu hermanito También Y también Hay que pedir perdón Al compañerito Cuando nos peleamos Y hay que pedir perdón También a quien A la profesora Cuando nosotros No queremos Hacer las tareas Y hay que pedir perdón También Cuando somos Desobedientes Hay que pedir perdón También a Dios Cuando nos rezamos Muchas veces Queridos niños Nos olvidamos De Dios Y Dios Llora Llora por nosotros Porque nosotros No le pedimos perdón Y no nos acordamos De Él Bueno queridos niños Vamos a ver La otra preguntita Que nos trae Emma En representación De todos ustedes Padre ¿Cómo hacer Para no cometer Más faltas? Ah Eso sí que es Bien difícil Tu preguntita ¿Cómo hacer Para no cometer Más faltas? ¿Cómo hacer Para no cometer Más pecaditos? ¿Cómo hacer Para que nosotros Verdaderamente Podamos ser buenos Chicos? ¿Cómo hacer? Entonces Lo primero que les voy a decir Queridos chicos Es Escucharle A papá Y a mamá Lo que nos piden Escuchar En la Biblia Quiere decir El escuchar No quiere decir solamente Lo que nosotros Escuchamos por el oído Sino que la palabra Shama Se dice en hebreo En la Biblia Shama Quiere decir Escuchar Pero sobre todo ¿Saben qué quiere decir Queridos niños? Quiere decir Obedecer Entonces Repetí un poco Emma Y todos los niños Que están ahí La palabra Shama 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 ¿Qué quiere decir Entonces eso Querida Emma? ¿Qué quiere decir Shama? Obedecer Obedecer Y eso se dice también En la traducción Se dice Escuchar ¿Qué quiere decir entonces Shama Querida Emma? Escuchar Y obedecer Escuchar Y obedecer Entonces esa primera Preguntita que me hiciste Y que me dijiste ¿Qué tenemos que hacer Para no cometer más faltas? ¿Qué tenemos que hacer Para que nosotros Seamos buenos chicos? Y primero tenemos Que saber escuchar Y nosotros Escuchamos la voz de Dios Le escuchamos a Dios A través de sus mandamientos Que nos hablan A través Sobre todo de papá Nos habla a través De mamá Nos habla a través De la catequista Nos habla a través Del sacerdote Nos habla a través De los buenos compañeritos Siempre Saber escuchar Queridos niños Porque solamente Escuchando Nosotros podemos Darnos cuenta Que estamos haciendo Bien las cosas O que no estamos Haciendo tan bien Eso es indispensable Y eso es importante Queridos niños Y vuelvo a repetir Porque estamos En este tema De la confesión Nosotros vamos A confesar Nuestros pecados Vamos a confesarnos Y vamos a pedirle Perdón al Señor Solamente Cuando le escuchamos A papá y a mamá Cuando le escuchamos A los demás Que nos dicen Mi hijo Mi niño Te equivocaste No hiciste bien Las cosas Y entonces Reconocemos Y decimos Si verdaderamente Me equivoqué Yo tengo que mejorar Tengo que cambiar Y entonces ahí Le pedimos Perdón a Dios Le pedimos Perdón a Jesús Y esa palabra Dios nos perdona Claro que Dios Nos perdona Porque Dios nos ama Y porque Dios Nos quiere queridos Niños Vamos a volver Entonces enseguida Con nuestro programa Que se llama Aprendiendo con Jesús En el año de la palabra Ñan de Yarañe Ofrece los cursos bíblicos De forma virtual Todos invitados A unirse Conocer Y profundizar La Biblia Materiales A través del Whatsapp Correo electrónico Se accederán A los cursos En la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará Al participante Unos minutos Antes de empezar La clase Más informes Al 0981 500 5036 Tu palabra Señor Es una lámpara A mis pies Es una luz En mi sendero Estudiantes Hoy demostremos Que con esfuerzo Todo se puede lograr Papá Francisco Es nuestra escuela Temblor sagrado De alegría Y de la paz Ayudanos a sostener Este espacio De evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los girostigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte Niños, niños Estamos volviendo A nuestro programa Aprendiendo con Jesús Hoy estamos con Emma Reflexionando Sobre el tema ¿Qué tema estamos Reflexionando Querida Emma? La confesión Sobre la confesión Y ya hemos dicho Muchas cositas lindas ¿Verdad? Que Dios nos ama Que Dios nos quiere Que Dios nos perdona Que sobre todo Nosotros tenemos Que arrepentirnos Cuando nos equivocamos Dios nos perdona Pero nosotros Tenemos que ser También responsables En pedirle perdón Bueno Emma Vamos a escuchar Las otras preguntitas Que te comentaron Y te pidieron los niños Que vos me hagas Hoy a mí ¿Qué es la confesión? Ah, quieren saber Directamente ¿Qué es la confesión? Como una síntesis Bueno Y vamos a decirles En primer lugar La confesión es Querer Acercarse De nuevo A Dios Para pedirle perdón Y decir Señor Yo me alejé de vos Yo no fui un buen chico Yo me porté mal O también decir Mamá Papá Yo me alejé de vos Yo me peleé Yo no te hice caso Yo fui desobediente O acercarse también A la profe Y decirle Profe Yo no hice mi tarea Yo fui desobediente No quise trabajar Preferí dormir en mi camita Y no estudiar Y así Cada uno Tiene que darse cuenta Y saber entonces Queridos niños Lo que está bien Y lo que está mal Y confesar Quiere decir entonces Directamente Acercarse A Dios Y pedirle perdón Acercarse a través Del sacerdote Y decirle Yo me equivoqué Pero yo quiero volver A comenzar Yo quiero volver entonces A ser un chico Bueno Quiero volver a ser Un chico Obediente Quiero volver a ser Un chico Responsable Entienden queridos niños Eso significa Confesar los pecados Darse cuenta De que uno Se ha equivocado ¿Cómo se llamaba Este santo? Nosotros dijimos Que nos enseñaba Y nos decía Que hay que arrepentirse ¿Te acordás Emma? Sí ¿Cómo se llama? Ireneo de León Ireneo de León Este santo Que nos dice Que primero Tenemos que darnos cuenta Primero tenemos Que reflexionar Y decir Yo verdaderamente No hice bien las cosas Porque si nosotros No pensamos En nuestras acciones No pensamos Queridos niños En las cosas Que estamos haciendo Dejamos pasar Dejamos pasar Y después No nos interesa Y claro Entonces quiere decir Queridos niños Que así no vamos A poder crecer Entonces La confesión es eso Aceptar Que tenemos que cambiar Acercarnos A Dios A través del sacerdote Y pedirle perdón Para poder cambiar ¿Cuál es la otra Preguntita querida Emma Que los niños Quieren saber ¿Por qué es importante Confesarse? Porque es importante Confesarse Y justamente Porque a través De la confesión Vos querido niño Yo también Y todos los cristianos Tenemos que confesarnos Nos acercamos Junto a Dios Y le decimos Señor Perdóname Señor Ayúdame Porque quiero Mejorar Entonces Emma ¿Cuál es lo más importante? Mejorar Mejorar Es decir Que cada niño Cada uno de nosotros Seamos diferentes Que podamos cumplir Lo que Dios nos pide Entonces En su evangelio Queridos niños Para ser buenos Por eso es importante Siempre La confesión Entonces Emma Para ser buenos ¿Qué es importante ¿Qué es importante? La confesión La confesión Porque ahí uno dice Yo me equivoqué Y por eso es importante La confesión Si uno reconoce Y dice Tengo que mejorar Y ahí me voy a comprometer A través de la confesión Queridos niños Tenemos que comprometernos Tenemos que comprometernos A mejorar Y a ser más buenitos ¿Y cuál es la última preguntita Del día de hoy Querida Emma Que los niños Quieren saber? ¿Es complicado Confesarse? Ah Si es complicado Confesarse Si es complicado Yo les voy a decir Queridos niños Que no es Absolutamente Complicado Pero tenemos que aprender Y por eso es que Estamos nosotros En aprendiendo con Jesús Justamente Conociendo los pasos Por ejemplo De la confesión Es fácil Cuando uno se prepara Queridos niños Si uno se va Así nomás A la apresurada Pero sin prepararse Ni sabe Lo que le va a decir Al sacerdote Claro que así Se vuelve más complicado Queridos niños Y yo también les digo eso Porque yo como sacerdote Muchas veces Les recibo a algunos niños Que no se preparan Interiormente Hay que prepararse antes Pensar ¿En qué me equivoqué? ¿Qué hice mal Con mamá y con papá? Fui desobediente No hice mi tarea O me peleé Con algún compañero Entonces Pensar Primeros niños Entonces no es complicado Cuando uno se sienta Y tiene ese corazón De arrepentimiento Ese corazón De acercarse a Dios Y decir Quiero volver a ser Un buen niño Porque eso es lo más importante Queridos niños Entonces no es complicado Confesarse Confesarse Eso sí Implica queridos niños Dale un tiempito A tu mente A tu corazón Ante Jesús Para pedirle perdón Y después uno se acerca Junto al sacerdote Y tampoco es complicado Uno va y habla Con el sacerdote Padre Yo me reconozco Pecador Yo reconozco Que no hice bien Las cosas con mi mamá Que no hiciste bien Querido niño Y fui desobediente No hice mi tarea No hice mi tarea en la escuela No le hice caso a mi hermanito O le pegué a mi hermanito Me peleé con mis compañeritos Etcétera ¿Se dan cuenta queridos niños? Uno tiene que preparar Y entonces Nada es complicado Y bueno Así entonces Estamos terminando Por el día de hoy Pero antes Yo le voy a preguntar A Emma ¿Qué aprendiste Hoy Emma En nuestro programa? Aprendí Que hay que prepararnos Para poder confesar Muy bien Que lindo que es eso Queridos niños Hay que prepararse Siempre Para poder Confesarnos Y así nos despedimos Le hacemos así Emma Un chaucito A nuestros compañeritos Y ahora les doy La bendición del Señor El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén Y hasta mañana Con más Aprendiendo con Jesús